Hola que tal estáis? Bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un vídeo que os va a encantar En el vídeo de hoy os traigo un super haul de maquillaje Y una pequeña reseña de algunos de los productos que ya he probado Que creo que os va a interesar mucho Bueno comentaros que el maquillaje que os voy a enseñar es de todo tipo Hay maquillaje low cost, hay maquillaje de alta gama Y de muchas marcas diferentes Así que creo que os va a interesar mucho 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 el vídeo de hoy Todos los links de las cositas que vaya encontrando os lo dejo en la cajita de información Porque son de varias tiendas Así que dentro vídeo Vamos a empezar con mi marca favorita low cost que es Catrice O una de mis marcas favoritas low cost Bien pues lo primero que os voy a enseñar son los polvos translúcidos de Catrice Estos son los Nude Illusion Y estos son los sueltos porque luego están los compactos Que los compactos también los tengo Son los que suelo llevar en el bolso pues para cuando salgo fuera de casa Pues retocar mi tal Me gustan muchísimo las que ya me conozcáis desde hace tiempo Ya los habréis visto en más de una ocasión en los vlogs Y de verdad es que siempre repito He probado de muchísimas otras marcas los polvos Pero es que ningunos en relación calidad-precio me salen tan buenos como estos Yo los utilizo para sellar y prolongar la duración del maquillaje Y también pues para darme ese efecto mate cuando me suelen salir pues los brillitos en la cara También de Catrice cogí este producto de aquí Que es de la gama Prime & Fine Que suele ser como la gama que tiene Catrice de pre-bases y tal Y bueno este producto en concreto la función que tiene es aclarar las bases de maquillaje Esto me lo compré porque ya sabéis que mi base de maquillaje favoritísima Es la base de maquillaje doble wear de Still Outer Y la marca me la mandó súper subida En plan dos o tres tonos por encima del mío Y a lo mejor bueno en verano no se me nota tanto y me queda mejor Pero ahora mismo pues como que no Como que me viene como Beyoncé Y eso vale muchísimo la pena porque muchas veces cogemos las bases de maquillaje por internet Nos viene un tono equivocado que pensábamos que era pero que al final no Y bueno la verdad es que todavía no he probado este producto Pero tengo muchas ganas y las reseñas que he leído sobre este producto eran súper buenas Así que espero que no me decepcione De Catrice también cogí este Prime para ojos también de la gama Prime & Fine Y la verdad es que me va bien Yo no soy mucho de ponerme sombras Y cuando me las suelo poner es así en alguna ocasión especial Pero en mi día a día no Y más o menos es parecida a la de Essence Y nada pues cuesta unos tres o cuatro euritos Que por ese precio pues como os comento Por lo que yo lo uso está bien Por último de Catrice Escogí esta base de maquillaje Que se llama 24 horas made to stay make up Y es una base de maquillaje líquida de larga duración Pone que dura hasta 24 horas Cosa que yo personalmente nunca comprobaré Es de cobertura media tirando a altas Acabado mate Pero no es la típica mate Que te deja como una máscara Que yo eso lo odio No es así como a terciopelada La verdad es que me encanta el acabado que tiene Personalmente me proporciona la cobertura perfecta Sobre todo creo que la voy a utilizar ahora muchísimo en verano Aunque es un poquito clara Y es que lo malo que tiene Catrice Es que solo tiene cuatro tonos de maquillajes Y entre ellos suelen ser bastante parecidos La gente morena También tiene derecho Y lo mejor de todo es que tiene complejo protector antioxidante Eso sí Antes de esta base de maquillaje en verano Nos tenemos que poner una buena protección Porque no te viene protección solar Así que no podía ser perfecta Pasamos a Essence Que me cogí esta paletita de aquí para cejas Empezamos por el packaging Malísimo Se abre así Tienes que sacarlo así Se sale todo Es muy En cualquier momento O sea es que no sé si lo podéis apreciar en cámara Pero es que es malo Luego las sombras son super tizosas y muy polvorientas El lápiz que te viene malísimo Bueno así que he visto Pero bueno yo no utilizo Así que me daba un poquito igual Plantillas para cejas que yo no utilizo Por último de Essence Cogí este spray de acabado Sí o sea es un spray vale Que una vez que acabas el maquillaje Te echas unos cuatro pumps por la cara Y lo que va a hacer es fijar el maquillaje Que dejar la cara sin brillos Y eso y que te aguante pues más el maquillaje La nueva gama de infalible de L'Oreal Cogí este colorete Porque a mi la verdad es que en general La gama de infalible de L'Oreal Ni me va bien Ni me gusta el acabado Ni nada O sea No Las bases de maquillaje me dejan un aspecto máscara que no me gusta Y Lo que es el Los primer estos nuevos No me han gustado absolutamente nada Cuchufletillas Tengo que hacer el típico vídeo este De cosas que me hizo comprar Youtube Y que no valen para nada Pues Ese típico vídeo lo tengo que hacer yo Madre mía Eso Compré este colorete Que es el 002 Rosy Nude Es un colorete Muy muy bonito Es que precioso Queda muy muy natural Así que nada Ya sabéis mi amor odio por L'Oreal Un continuo Riff y raffer Una vez que me pasé a recoger a Jonathan por el trabajo En la zona de perfumería Vi este limpiador de brochas de Better Y me llamó muchísimo la atención Porque cada vez que limpio las brochas Pues Es como Que es de secado rápido Y no necesita aclarado Y me llamó muchísimo la atención Y la verdad es que es una maravilla Y sobre todo viene muy bien Porque yo por ejemplo Tengo muy poquitas brochas Para los ojos Entonces Cuando voy a utilizar más de una sombra Pues necesito limpiar la brocha en ese momento Y me sé que es rápido Para poder volverla a utilizar en ese momento Y la verdad es que Es una maravilla Echas dos PAM En la brocha Lo dejas actuar unos 5 segundos Y sobre un papel de cocina O una valleta así limpia Lo vas quitando en forma de círculos Y de verdad que sale Absolutamente todo el producto Y es que parece que la brocha está nueva Este es el tercer pintalabios Que me cojo de esa gama Porque me encantan Son unos pintalabios Que una vez que te los pones Duran muchísimo tiempo O sea Os puedo jurar que duran Todo el día Son completamente mates Y son súper bonitos Cuestan alrededor de unos 7 u 8 euros Y este es el número 10 Dreamer 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 Y de verdad que son súper recomendados Me lo he estado poniendo mucho En los últimos vídeos Y de verdad que no había vídeo En el que no me preguntaseis Que que la vial llevaba puesto Como unos 10 tonos diferentes Y de verdad que son todos Súper súper bonitos Este colorete de aquí Me lo ha regalado Jonathan Y de verdad que el día Que me dio la sorpresa Y me lo dio Me puse hasta llorar No sé Era una tontería Pero de verdad Me hizo muchísima ilusión Era un colorete Que andaba muchísimo tiempo Detrás de él Y sí Es un colorete caro Vale unos 35 euros Y era como Que siempre me lo quería comprar Pero como que No Tamara Y al final Jonathan un día Cogió y me lo regaló Lo compré en el corte inglés Es de la marca Benefit Que estoy enamoradísima De esa marca Lo que pasa es que Es muy cara Y nada Pues el packaging Es precioso Es el colorete de California Luego te viene un espejo Que no le he quitado Ni el protector Te viene la típica brochita Que poca gente utilizará Te venía al principio Como con Una capita dorada Pero está desapareciendo Y es preciosísimo Queda Mirad Es el que llevo puesto hoy Y de verdad Es que es preciosísimo Preciosísimo Y ahora para el verano Es que Huele tan bien Es tan bonito Esto es amor puro En una cajita Por último Hice un pedido a Sephora Era la primera vez Que hice un pedido a Sephora Fue un poco desesperante Porque ya estamos acostumbrados A que los pedidos Pues Nos tarden 24-48 horas Pues cuando vinimos a Maquillalia A Primor Y a todo este tipo de tiendas Pero el de Sephora Me tardó 5 días en llegar Pero mereció la pena Porque lo que viene dentro Son joyitas Son 3 productos de Benefit Que tenía muchísimas ganas De probar Y de tenerlos Me cogí este pack De dos máscaras de pestañas En la Roller Lash Te viene una mini talla Y la talla normal La grande Yo ya había probado La máscara de The Real Que me la trajo Papá Noel Y me gustó muchísimo Era mi máscara favorita Considero que son Las máscaras de pestañas Mejores del mundo mundial Por lo menos Que yo haya probado hasta ahora Y he probado muchísimas Low cost Y de alta gama Si Son caras Pero es que merecen muchísimo la pena El pack valía 27 euros Pero solamente La máscara de pestañas Sin el pack Te costaba 27,95 Ya solo la mini talla Te vale 14 euros Un billón como veis Es así En forma curvada Es de silicona Y de verdad Que A mi me la habían recomendado Muchas cuchufletillas Cuando vieron Que utilizaba la de The Real Me dijeron Usa la Roller Lash Que tu al tener Las pestañas planas Y se te suelen Caer Al paso de las horas Esta Aguanta la curvatura muy bien La llevo utilizando Un par de días Y de verdad Me encanta Aguanta la curvatura De la pestaña Hace una curva muy bonita Y deja Unos pestañones Increíbles Yo la recomiendo Tanto la de The Real Como esta Las dos Me encantan Luego cogí Esta mini talla Del gel De Professional Este es el gel Super matificante La verdad es que Por ahora Me está gustando mucho He visto reseñas Tanto positivas Como negativas Del producto También hablan muy bien De la Prebase Professional La normal Y seguramente Después de esta La pruebe Porque me he quedado Con las ganas De probarla normal Por lo bien Que habla la gente Sobre ella Pero por ahora Me está gustando muchísimo Me va súper bien Para la piel grasa El packaging De Benefit Es que todo es preciosísimo Me diréis Que es que No es una monada Todo Esta paleta de aquí Se llama 35 euros Y te vienen 6 mini tallas De productos De Benefit Son productos Que son productos De alta gama Y la verdad es que Este tipo De packs Bueno hay packs Hay sets Hay paletas Que te vienen Pues varias mini tallas Y te cuesta Más económico Pues viene bien Para conocer los productos Y si te gustan Lo compras Y si no Pues tampoco has Perdido tanto dinero Como veis El packaging Es como si fuese Una revista Es monísimo Te viene este plástico Protector Un espejito Que va muy bien Y te viene Estos dos correctores Bastante buenos Ya los he probado Este para corregir Imperfecciones Rojeces Granitos Antes de poner la base Me ha ido muy bien Este para la zona De las ojeras Me ha gustado mucho Pero Por el precio Que tiene Los correctores De talla normal No me lo compraría La verdad Los Hula Light No los he probado Porque Los veo demasiado Claros Para mi tipo De piel Pero los Hula Normal Desde que los tengo No he utilizado Otro bronceador Son una pasada Tienen el tono Perfecto Y por último Están los iluminadores Que está El Whatsapp Que es en crema Y me ha gustado Muchísimo Este lo utilizo Antes de Utilizar los productos En polvo Es muy sutil Pero Pero Queda tan bonito Un efecto Mojado En la piel Tan tan bonito Me ha encantado Y bueno Comentaros de estos dos Pues que me han encantado Para el día a día Son geniales Si que es verdad Que a lo mejor Si vas a una fiesta Por la noche Y tal Pues como Que no son los Iluminadores Perfectos Para ese tipo De ocasiones Pero De verdad Que me han encantado Para el día a día Son súper bonitos Dejan Pues eso Un efecto Mojado Muy 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 bonito Y Si Me ha gustado Y probablemente Del Whatsapp Repita Si o si Y por último Que se me pasaba Y se me olvidaba Por completo Este set De brochas Que cogí por Amazon Que ya os enseñé En un blog Tengo la Youtube Ratolina Y de verdad Que Cuestan 9 euros Si tienes Amazon Prime Te lo traen al día siguiente Merecen muchísimo la pena Son súper suavecitas Sé que es verdad Que olían Bastante Como a plástico Cuando vinieron Pero una vez Lavadas Se quedaron genial Y bueno Conchocletillas Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Todas las cosas Que os he enseñado Me encantaría Que me dejaseis En los comentarios Si este tipo de vídeos Os gustan en mi canal Que tipo de vídeos Os gustaría ver De verdad Para mí es muy importante Saber si os gustan Este tipo de vídeos Y pues nada Lo dicho Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo de hoy Darle un súper like Nos vemos el próximo día En otro vídeo Un beso gigante Y no os olvidéis De suscribiros Chao Chau ¡Gracias!